Mi nombre es Amir David Churalube, curso segundo B de secundaria. Hoy vengo a cantar esta canción para mi patria, tu patria, nuestra patria, el Perú. ¡Y que viva el Perú, señores! ¡Y la canción te oía! ¡Y la canción te oía! ¡Y la canción te oía! Somos tus hijos y nos uniremos, las triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la celta contigo, Perú. Unido al trabajo, unido al deporte, unidos en norte, el centro y el sur. A tu familia, que somos hermanos, que si haga victoria nuestra gran actitud, te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú. Y este día vamos a celebrar nuestra querida patria, porque esta patria es donde nosotros nacimos. Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la sierra contigo Perú. Unido al trabajo, unido al deporte, unidos en norte, el centro y el sur. A triunfar peruanos, que somos hermanos, que si haga victoria nuestra gran actitud, te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú. Muchas gracias.